La ministra de Educación confía en que los alumnos puedan al menos regresar presencialmente, al menos como digo 15 o 20 días. Esto puede producirse en mayo, podría producirse en junio, incluso a principios de junio. Con el objetivo de poder al menos hacer un repaso presencial de los contenidos estudiados hasta ese momento por vía telemática o bien desde el aula durante los dos primeros trimestres. Desde Educación quieren que todos los alumnos sean evaluados con justicia y equidad. De acuerdo a las circunstancias de cada uno durante esta situación excepcional que estamos viviendo. E insisten. Ningún alumno, repito, va a perder el curso por causa de esta situación excepcional. Respecto a los alumnos de FP, CELA afirma que terminarán el curso exactamente igual que los alumnos de bachillerato por si quisieran presentarse también a las pruebas de BAU. El próximo 11 de abril, comunidades autónomas y ministerio volverán a reunirse por videoconferencia para evaluar la situación. Decidirán si se produce esa vuelta a las aulas o precisan de otros mecanismos para continuar con el curso.